No sé si ustedes sienten en esta manera, pero el tiempo vuela tan rápido que yo miro atrás y yo tengo 18 años, antes que yo empecé de cantar. Y yo tengo, yo todavía recuerdo ese sueño de cantar, esas ganas de yo quiero ser cantante. Y todavía no he perdido esas ganas, ¿me entiendes? Y de oír las sencillas mensajes de ustedes, cada uno de ustedes, es algo profundo y se pone a mí de ser un poquito humilde y penoso en una manera, porque es tan real y tan sincero el mensaje de cada uno de ustedes, ¿me entiendes? Es porque tenemos, tenemos muchos años con una sinceridad de apoyo, de apoyo, ¿me entiendes? De aceptación y para cualquier artista, lo más que nosotros queremos lograr, aparte del éxito, es aceptación por nuestra manera de expresarnos. So, you know, eso es la razón que estoy diciendo, que es débil en el mismo tiempo, que es tan fuerte la cosa, muy fuerte. So, you know, gracias, you know, nunca me voy, nunca me voy a cansarme de decir gracias, ¿me entiendes? Es, 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 me siento al contrario, al revés, de otra manera. Nunca puedo decir gracias suficiente, ¿me entiendes? Sí. Porque éxito viene de cada uno de ustedes.